La lámpara de este amor ya se le acabó el carburo Y yo con este dolor quedé tanteando en lo oscuro La lámpara de este amor ya se le acabó el carburo Y yo con este dolor quedé tanteando en lo oscuro Faltando este combustible será imposible llegar a puerto seguro Fue un romance irresistible, me recuerdo y me torturo La quise hasta lo indecible me dio y me dio un amor puro Otra prueba del destino que en el camino me puso adelante un muro Pero en mi honor campesino veré como lo trituro O como sea lo elimino palabras de hombre lo juro